muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y hoy vamos a ver cómo el acompañante Sokatano destroza todos los registros de daño en el triunvirato Sith en su modalidad heroica sé perfectamente vosotros también que a estas alturas del juego solear el triunvirato no es una noticia que lo hizo en su momento como primera opción el líder supremo pero mientras este asalto no se simule creo que vale la pena ir añadiendo o citando aquellas setups que pueden conseguirlo porque saber qué escuadrón están permiten solear el triunvirato es decir que con un escuadrón puedas completarlo entero te puede determinar de cantarte por una leyenda o por otra o en el caso que sacan personajes que no son leyendas saber qué rendimiento dan los personajes son siempre factores a tener en cuenta a la hora de de cantarte por un camino por otro así que como ahora con el maestro que no ve y tiene que ir siempre si así la comenta Sokatano hay una setup que puede solear el triunvirato pues esto ya puede ser una opción a la hora de aquel que empieza de cero y quiere valorar dónde puede conseguir o con qué camino puede conseguir más recompensas ahora que no vi le planta cara líder supremo en ese sentido hablamos hace en un directo sobre el valor de las leyendas y yo decía que mientras el líder supremo diera tantas opciones en asaltos era muy difícil que otra leyenda pues le quita el puesto como la primera opción en cuanto a rendimiento pues ahora viendo los resultados eso sí siempre con la comanda de Sokatano de que no vi tanto en el triunvirato como en el rancor mítico rancor desafío probablemente estas esta semana la cual he tenido tanto con estas semanitas las cuales se le proba tanto que no vi por puntos sería la mejor de momento esto sabéis que va evolucionando ahora pasemos a hablar de la del escuadrón que permite soledad triunvirato esto realmente no es una guía porque ya veréis que no hay mucha estrategia es decir sí que hay ciertos patrones y demás pero es un escuadrón que prácticamente lo hace se hace muy sencillito no no de comerse mucho la cabeza lo primero y antes que nada os dejaré en la descripción del vídeo un enlace al creador original de esta setup que no sea yo para que os paséis por su canal le dejéis un like eso siempre viene bien y gusta ahora entrando al funcionamiento del escuadrón y a sus integrantes el equipo original está compuesto por el maestro que no vi wat tambor c3po la comandante de Sokatano y rey entrenamiento de jedai la base del funcionamiento es el siguiente es la siguiente todo se basa en shien y salto de la fuerza que son dos de las habilidades de la comandante de Sokatano salto de la fuerza es su habilidad de aniquilar que en el primer movimiento que lo utiliza gracias a que no vi la puede utilizar en su primer turno y eliminar automáticamente a un rival con excepción de los jefes de asalto pero a partir de ahí la siguiente vez que utilice salto de la fuerza hará daño este daño va a venir determinado por la cantidad de veces que activamos shien shien que es una habilidad de la primera habilidad especial de Ahsoka es un potenciador que va a ganar Ahsoka cuando lo utilice y un aliado de la república galáctica Okanaya y que a partir de ese momento siempre que Ahsoka y el aliado que tiene shien ataquen fuera de turno o evadan un ataque el daño de salto de la fuerza se va a incrementar en un 50% entonces la base de la setup es utilizar salto de fuerza para eliminar a un enemigo tenemos disponible ya el daño y a partir de ahí intentar genera la mayor cantidad de bonificaciones de shien ya sea haciendo asistencia o haciendo ataques fuera de turno asistencias contra ataques o evadiendo ataques esta es la base del escuadrón al utilizarlo ya adaptado esta estrategia a la setup que tenemos simplemente lo que haremos será otorgarle 100 a Kenobi que es un personaje que en su escuadrón asiste muchísimo y ir alargando los turnos todo lo posible es decir vamos jugando cada cada fase pim pam pim pam con el shien de tanto de Kenobi como de Ahsoka generamos esos tiros asistidos y en este caso esta ha sido la primera vez que lo he probado porque bueno la primera vez no la primera vez que lo probé se petó el juego es decir intenté superar todo el triunvirato y en la fase 2 el daño fue tan descomunal que el juego petó esta segunda vez sí que lo conseguí hacer pero a duras penas no sé si en el gameplay no lo veréis bien pero en el gameplay hay un momento en el cual el juego empieza a ir trabado porque es que parece que no es capaz de computar la estrategia se basa en eso en estar constantemente generando estas bonificaciones y cuando creemos que está más o menos ya una cantidad de daño suficiente soltamos el daño del salto de la fuerza y nos cargamos al jefe de asalto de cada una de las fases como decía esta primera vez que ha sido que la he grabado lo único que he hecho bueno realmente lo que quería hacer es ver hasta dónde podía llegar el daño seguramente podría ir más allá pero era un poco por ver lo salvaje que puede ser la comandante de shokatano nada más entonces repetimos esto todo el rato que aportan el resto de integrantes wat tambor con su fantástico potenciador de provocar se lo otorgaremos al tanque de escuadrón que es rey entrenamiento jedai una de las ventajas que tenemos con rey es que como va ganando previsión le es más fácil esquivar ataques además puede robar medidor de turno y puede pedir tiro asistido a otro personaje de la resistencia que es c3po c3po por su parte el gran potencial que tiene es por un lado pide tiros asistidos pide ataques asistidos lo que son ataques fuera de turno por lo tanto estaría generando más cargas de de 100 ya que van a asistir tanto que no vi como a soka y también permite reducir los entrenamientos con su traducción entonces ya tenemos la base del funcionamiento de los padrón simplemente es hacer eso otorgarle 100 a que no vi los potenciadores el potencial de provocar a rey el de daño de momento de momento de daño eso ya se cambiará el de medidor de turno y penetración defensiva a la comandante de sokatano y el resto es ir jugando y acumulando 100 eso en todas las fases fase 1 fase 2 fase 3 la fase 3 estás tienes que tener que acordar que vais a ganar cada vez más daño gracias al atenuador de traya pero bueno no grave simplemente lo quitáis cuando veis que tenéis muchas cargas y lo mismo y en la fase 4 que tenemos a sayon y anillos cada uno en un lado antes de pasar a traya os podéis cargar perfectamente a sayon mientras vais ganando cargas eliminar en cuanto os cargues a sayon eliminar con la especial de de asoka a anillos y luego queda traya que lo vimos pues son las cuentas unos cuantos turnos que tendréis margen y hola cargues con el nick con el aniquilar o incluso con el daño la cantidad de ataque que generan asoka y que no vi también pero sobre todo asoka hacen que sea muy sencillo de hacer en cuanto a algunos detallitos del del escuadrón vamos a hablar de ellos comencemos hablando de la duración del trail como os comenté en el vídeo lo que intenté hacer fue sobre todo ver un poco el techo del daño que podría alcanzar con el comandante soketano y no ha llegado pero una vez que uno ya ha visto ese gustito visual de los millones de daño vamos a lo funcional no sé realmente cuánto tiempo puedes se puede llegar a tardar en hacer el triunvirato si buscamos la eficiencia es decir en jugar la cantidad mínima de turnos por fase para que el ejecutar de ejecutar es un ejecutar con los aturdiles de los directos la segunda especial la soca que ya no ejecuta pero como que si se cargue a cada a cada jefe de fase de un tortazo eso en próximas en próximos intentos de del triunvirato eso lo diré y lo que haré será sobre todo actualizar el vídeo mediante la descripción o un comentario fijado para que si no soy yo pues vosotros que lo podéis probar también lo decís en algún comentario la gente ya tenga una idea aproximada de en qué turno más o menos utilizar la especial la soca para tardar lo menos posible yo he tardado porque lo he alargado unos 25 metros son acepto el try pero viendo la cantidad de daño que sobra que genera con el de soca tano probablemente sea bastante bastante menos otro de los detalles importantes los integrantes del escuadrón de momento sólo por estos cinco pero no creo que tengan que ser indispensables todos lo que seguirá haciendo será lo mismo siempre que pueda hacer un triunvirato cambiar algún personaje para ver cuánto es de indispensable o no está claro que la cama que la comandante soca tano es pieza clave pero a partir de ahí pues ya es cuestión de ir jugando teniendo en cuenta el gran daño que hace es que realmente de casi todo el daño lo hace ella puede ser ya veremos que nos separa el futuro puede ser que incluso puedan salir setups con ella incluyendo otros personajes y ojalá ojalá yo del futuro espero que que me des la razón espero que sí ojalá salgan otras stars que incluyen la comandante soca tano y que no incluyen a ninguna leyenda porque eso estaría muy bien especialmente cuando la propia soca pase a algún punto de farmeo o a la guía de viaje ya veremos cómo van a hacer capital games porque se llega sería eso en la posibilidad de desolear el triunvirato sin tener acceso a una leyenda lo cual siempre es bueno para los jugadores por mi parte esto será todo como os acabo de decir iré actualizando la información de este cuadrón tanto con tiempos mínimos y sugerencias para otros integrantes en la descripción del vídeo o en algún comentario fijado si tenéis feedback de vuestras pruebas por favor es que escribida en los comentarios que siempre viene bien para ayudar a la comunidad y nada muchas gracias por estar aquí un día más os mando un fuerte abrazo y como siempre que la fuerza se acompaña y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.